Bienvenidos al resumen semanal de las noticias del sector defensa en 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recorrió la vía Bogotá-Medellín, entregándole detalles de Navidad a los soldados del grupo mecanizado Juan del Corral y Plan Meteoro de la Séptima División, así como a los policías del Departamento de Antioquia. Durante un Consejo de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, le reiteró a la comunidad y a las autoridades locales de Bahía Solano el trabajo de las Fuerzas Militares y Policía Nacional para mejorar y garantizar la seguridad en el municipio de Chocoano. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, asistió al Congreso de la República donde celebró la aprobación por parte de esa corporación de la Ley de Renuncia a la Persecución Penal y Libertad, que brindará beneficios judiciales a miembros de la Fuerza Pública Privados de la Libertad. De otra parte, informó que temas como la seguridad de la información, ciberseguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional serán los principales ejes en los que se enfocará el programa de cooperación entre Colombia y la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Villegas reveló además que al cierre del 2016 la tasa de homicidios estará alrededor del 24,4 por 100 mil habitantes, siendo la más baja desde 1974. Los soldados y policías de Colombia les deseamos un próspero 2017 y los invitamos a que viajen por las carreteras de nuestro país. La Fuerza Pública garantiza su seguridad y la de su familia. Gracias por ver el video.